y este no tengo casi batería vale eso despacito si no mira que hay otra boleta aquí despacito y buena letra y aquí debajo las hierbas otro manolo ves es que aquí no los iba a saber por eso te decía que mira debajo las hierbas y que aún queda que aún queda más para arriba pero eso mira todos los bultos aunque sea en césped o donde sea aquí ahora tiene que haber más a la derecha algunos sales y mira que hay más manolo mira qué guapos en la hierba mira miralos qué guapos vale pues eso luego cogemos más luego luego pero eso no nos habrán puesto malos pero eso despacio tú tranquilo que ya lo sé que estaba hasta aquí y tiene que haber más las hierbas tiene que haber más manolo y para allá si sigues para abajo también pero hay que ir subiendo más por aquí primero vamos a ir mirando todo esto lo raspiñamos esto un poco mejor o que esto si si raspiña todo esto bien quédate por aquí y voy yo de avanzadilla todo es pati pero eso vale pero eso tranquilico y sobre todo manolo te mato no traigas a nadie aquí por eso porque aquí es especial esquina y aunque aún queda un cacho que hay más que te digo que hay más tranquilo aquí dentro mira me juego el culo a que eso es uno venga lo cojo yo vale vete eso de ahí es uno pues vaya pues solo coger ahí eh